Y el profesor dice, ¿en qué inviertes y no inviertes en el mercado de valores? Y yo dije, compro ganado japonés. Y él dijo, ¿por qué? Y yo dije, porque son toros reproductores. No es un flujo de efectivo, es un flujo de semen. Me pagan cada vez que se viene ese toro. ¿Quién fue el presidente que popularizó la deuda de préstamos estudiantiles? Barack Obama. Saben lo que están haciendo. No son personas estúpidas. Cuando Biden cortó el holoducto, sabía lo que estaba haciendo. Siempre hay oportunidades en el mercado inmobiliario. El problema es la energía, el petróleo y cosas así. Pero siempre hay oportunidades. Hoy, con mi socio Ken, estamos comprando vallas publicitarias. Nos hemos alejado de los multifamiliares y nos estamos metiendo en las vallas publicitarias. Es una jugada inmobiliaria. Pero no es realmente bienes raíces. Y esto es lo que la gente no entiende. En 1971, cuando Nixon sacó el dólar del patrón oro, lo que reemplazó el oro fue un bono estadounidense. Ya sabes, pagarés del tesoro. Bonos del tesoro. ¿Y qué está sucediendo con esos pagarés y bonos ahora mismo? Están colapsando. Así que toda la base está construida sobre esto. Y se está derrumbando. Eso es lo que me aterra. Aquellos que han ganado dinero, hoy no saben dónde invertirlo. Porque tal vez no se les enseñó en casa o no se les enseñó en las escuelas. Pero creo que de esta horrible situación en la que estamos, surgirán más oportunidades. Encontré mi mina utilizando inteligencia artificial. Mi mina fue descubierta revisando viejos registros y usando inteligencia artificial para encontrar una nueva beta. Y eso es un poco una metáfora para todos. Me gustaría pensar todavía que lo que hace grande América es la oportunidad. Que si tenías un sueño, realmente podrías lograrlo aquí. Me gustaría pensar que sí, pero no va a ser así hasta que cambiemos nuestro sistema educativo. Porque ese es el problema. Eso es exactamente el problema. En 1965 leí este libro. Voy a la escuela en Nueva York y te envían al mar. Así que durante un año tuve que navegar como parte de la academia. Así que navego en 1966 desde San Francisco. Estoy sentado aquí en Vietnam, en la playa. La guerra está sucediendo. Y me pregunto que es un comunista. Así que voy y me siento en ese bar. Le pregunto al camarero, le digo, ¿dónde están los Viet Cong? Y me dice, bueno, esos dos tipos de allí son Viet Cong. Entonces, me siento con estos dos tipos. Tenemos más o menos la misma edad. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para comunicarnos. Y lo triste es que nos despedimos diciendo, nos volveremos a ver. Eso fue en el 66. Y en el 72 estaba volando en helicóptero hacia ellos. Éramos todos amigos. Pero ellos dispararon. Nosotros disparamos. Volaba desde un portaaviones en el mar de China Meridional. Y todavía pienso en esos dos tipos. Espero no haberlos matado. Pero matamos a mucha gente. ¿Y para qué? Luego regreso en el 73. El 10 de enero del 73. Cuando bajo del avión en la base de la Fuerza Aérea de Norton, justo al norte de San Francisco. Me lanzan huevos podridos los hippies. Y te juro por Dios, Nancy Pelosi era uno de ellos. Estoy bromeando, ya sabes. Pero nuestros hippies de los 70 son nuestros líderes hoy. Los queridos niños de los 70 están liderando hoy en educación, negocios y todo eso. Ese es el problema. Y sí, quiero decir, esto es una declaración tan grande porque aquí estamos con tensiones geopolíticas. Estamos en un estado de guerra. La gente está hablando de la Primera Guerra Mundial. ¿Pero la guerra en general es necesaria alguna vez? Solo es un indicativo de cuando el dinero se deteriora. Cuando el dinero se deteriora, siempre llega la guerra. Recuerdo que hubo un tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, no Nixon, pero Hitler llegó al poder debido a la hiperinflación. Y luego llevó a Alemania a la guerra. Murieron millones de personas. Así que cuando el dinero es un problema, cuando el dinero es falso podríamos decir, la guerra siempre sigue. Eso es lo que me preocupa. No sé si los hombres de Estados Unidos son realmente hombres. Hoy todos son bailarines de TikTok. ¿Qué les pasó a los hombres? Esa es mi preocupación. Nuestros líderes no pueden dirigir el gobierno. Es por eso que nuestras deudas van así. Nuestros pagos mensuales y nuestras deudas van así. Estamos en quiebra. Nuestra deuda con respecto al PIB es del 130. Estamos en quiebra. Por eso le digo a mis amigos que la plata es la mejor ganga de todas. Son 33 dólares. Tiene un 60% de descuento desde su máximo histórico. Recuerdo que estuvo en 50 dólares. Ahora son 30. Robert, he leído todos tus libros. Y una cosa que me he preguntado siempre es que cuando dices que aún tienes el padre pobre en ti, que todos nosotros lo tenemos. Sí, todos tenemos la voz del padre pobre dentro de nosotros. Sí, pero tú pudiste superar esa voz. Así que supongo que mi pregunta es, quiero decir, ¿quién es el espíritu emprendedor? ¿Crees que es algo innato con lo que naciste o es algo que se puede aprender? Bueno, el emprendedor no es una gran cosa, porque yo vivo en un vecindario muy afluyente. Hay una joven al final de la calle que toca mi puerta y dice, ¿Puedo cuidar a tus hijos? Y le digo, no tengo hijos. Pero ella es una emprendedora. Eso es lo que quiero decir. Es una niña rica, pero aún quiere ser emprendedora. Tiene el empuje y es una niña aún. ¿Sabes a lo que me refiero? El mayor problema que tiene un emprendedor es que las escuelas nos enseñan a hacer pruebas por nuestra cuenta. Así que el secreto número uno de mi éxito es tener un equipo inteligente. Tengo un equipo inteligente, los mejores contadores, los mejores abogados, chicos de bienes raíces y todos estos chicos del petróleo, chicos del gas, chicos del oro. Pero en la escuela eso se llama hacer trampa. Todo lo que me enseñan en la escuela es cómo no cometer errores. Pero cómo aprendes si no cometes errores estúpidos, ya sabes. Así que fui estúpido durante toda la escuela. Pero tengo mucho dinero porque estoy dispuesto a cometer errores. Los profesores no cometen errores y enseñan eso a nuestros hijos. El año pasado, 39 profesores vinieron tras de mí por enseñar capitalismo en la Universidad Estatal de Arizona. Solo enseñaba cosas como no pagar impuestos, cómo usar la deuda como dinero, porque no invierto en el mercado de valores. Y el profesor dice, ¿en qué inviertes si no inviertes en el mercado de valores? Y yo dije, compro ganado japonés. Y él dijo, ¿por qué? Y yo dije, porque son toros reproductores. Y él dice, ¿cómo? Y este profesor se quedó pensando. Y me dijo, ¿por qué comprarías un toro reproductor? Y yo dije, no es un flujo de efectivo, es un flujo de semen. Me pagan cada vez que se viene ese toro. Y él dijo, ¿estás enseñando eso a nuestros hijos? Y yo dije, eso es lo que hago. Estos tipos piensan en pequeño. Y además le dije que obtengo deducciones fiscales por el toro. Así que cuando estaba enseñando cómo no pagan impuestos, 39 profesores me atacaron. Yo digo, ¿qué? Sí. Yo dije, ¿qué? Un nato.